Y lamentablemente la Ruta 7 se sigue cobrando vidas, Martín. En un accidente fatal que sucedió ayer por la mañana, murieron cuatro personas. Un accidente que involucró a dos vehículos que chocaron de frente. En ese accidente, dentro de las cuatro personas que fallecieron, hay dos cordobeses oriundos de la Boblache que transitaban por esa fatídica Ruta Nacional Nº 7 y perdieron la vida. Y a esta hora, el hecho, por supuesto, enluta a la localidad de la Boblache porque eran personas muy conocidas, personas vinculadas a la vida social y política, además, de la ciudad de la Boblache. Pero, más que nada, conmueve esta historia porque las personas son oriundas de la Boblache, que es la ciudad que históricamente, estamos hablando de décadas, ha venido reclamando y manteniendo en pie el reclamo para que esta ruta, la Ruta Nacional Nº 7, que conecta Buenos Aires con Santiago de Chile, pueda convertirse en toda su extensión en una autovía segura. Todavía esto no se ha logrado y esto vuelve a traer el debate y la necesidad de que se hable de las obras de infraestructura que se necesitan. Todavía no se ha logrado y son años, años de reclamos y no hay ninguna solución y la ruta se sigue cobrando vidas. Creo que la tenemos en línea a Judith Trostman, de Autoconvocados por la Ruta 7. Judith, vos sí que sabés que conoces de reclamos, de reclamos de años y la solución que nos llega. Bienvenida Judith, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Sé que ustedes nos han estado acompañados a lo largo de todos estos años, que vecinos autoconvocados estamos saliendo a la ruta, más precisamente del año 2014, el día 22 de septiembre decidimos salir a la ruta luego de una seguidilla de accidentes, accidente entre comillas, que se cobró la vida de muchísimas, muchísimas personas. Nosotros como vecinos autoconvocados elegimos la forma de hacer visible este reclamo saliendo una vez al mes a la ruta, pero este reclamo en sí fue comenzado en el año 1997 por un grupo de intendentes, los intendentes del sur de Córdoba, de las comunas que comparten la ruta 7, que elevaron un petitorio, se elevaron un proyecto y el petitorio al que era en ese momento presidente de la Nación es el señor Carlos Menem, pero obviamente no hubo respuesta favorable. Por tal motivo, el gobierno de la provincia de San Luis decide hacer el tramo de ellos con recursos propios y es lo que nosotros conocemos como una autopista modelo, porque realmente la provincia de San Luis tiene en excelente condición la autopista, totalmente iluminada, pero nosotros, el sur de Córdoba, con sus 220 kilómetros de ruta más los 57 kilómetros de la provincia de Santa Fe, quedamos ahí, en espera. Desde el año 97, entonces, el primer pedido que se hace, al menos formal en la historia reciente, para que se transforme en una autovía y desde entonces, lo único que queda es el reclamo de ustedes saliendo a la ruta, habitualmente a manifestar el reclamo. Así es, o sea, hay documentación que avala, yo tengo en mi poder esa carpeta, el proyecto 10, como les dije recién, fueron los intendentes, o sea, que fue un reclamo a nivel institucional, pero nunca tuvo respuestas, como tampoco las hemos tenido nosotros. Nosotros comenzamos, como te decía recién, en el año 2014, más precisamente en septiembre, fue nuestra primera salida a la ruta, en ese año, en septiembre, el que era en ese momento senador Luis Juez, más dos diputadas, una diputada de Córdoba y una de Buenos Aires, hacen esta presentación en ambas cámaras, la provincia de Buenos Aires con sus representantes, ya habían hecho un pedido de ampliación de autopista en la ruta 7, pero en el tramo de Buenos Aires, que es Chacabuco y Punil, y bueno, lo que hace la diputada Villata, es Graciela Villata, hace un pedido de extensión, para lo que sería la provincia de Córdoba. Yo fui invitada en varias oportunidades al Congreso, estuve en una audiencia, lo llamativo, es que muchos de nuestros legisladores, representantes de la provincia de Mendoza, de San Luis, no conocían la ruta 7, no la conocían, también tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Córdoba, en algunos medios de comunicación, no podía ubicar la ciudad de La Bulache, porque desgraciadamente, esto es así, el sur de Córdoba llega hasta Río Cuarto y la ruta 8, la ruta nacional 8, la ruta 7, que es donde nosotros estamos, La Bulache, que es la única ruta bioceánica, porque no existe otra ruta de estas características en todo el territorio de la nación, comunica el puerto de Valparaíso en Chile y el puerto de Buenos Aires en Buenos Aires o el puerto de Rosario en la provincia de Santa Fe. Ahora, Judy, es increíble que un legislador no conozca la existencia de esta ruta, entonces no lee los diarios, no lee la manera en la que se está cobrando vidas, eso es increíble e inaceptable. No solamente increíble e inaceptable, sino que ahí nos damos cuenta, ahí nos damos cuenta que estos reclamos o estos proyectos que están presentados no se ven, muestran a las claras que esta gente no baja del avión. Nosotros tenemos también que lamentar la muerte del diputado Beloc, Gerardo Beloc, recién asumido, creo que fue en el año 2016 junto a su secretario, él vivía acá en la cautiva y creo que por ese motivo no podía tomar avión, por eso tenía que usar la ruta, pero el resto de nuestros legisladores se manejan en avión, ellos no conocen, no tienen que salir a la ruta como lo hacemos nosotros y no tienen que lamentar víctimas, por eso creo yo tanta indiferencia, de todas maneras nosotros vamos a seguir con el reclamo, han cambiado las autoridades, tenemos nuevos representantes, aunque muchos de ellos vuelven a ocupar las bancas, muchos de ellos conocen el reclamo porque cuando han venido a nuestra ciudad yo se los he hecho conocer, pero es lamentable que en las últimas elecciones, en las últimas visitas que han hecho a la ciudad como candidatos, jamás, jamás mencionaron en este tema de la ruta 7, jamás. Una vergüenza, Judith, te agradecemos como siempre por exponer el reclamo, tema que nos interesa y al que le vamos a seguir dando continuidad. Gracias Judith, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Es increíble, increíble Martín que un legislador no conozca la existencia de una ruta. Bueno, allí está la verdadera discusión acerca del federalismo, ¿no? ¿Quiénes nos están gobernando? ¿Quiénes nos representan? Inaceptable esto. En el medio, entre el desconocimiento, la desidia, el desinterés, la designación de partidas que van hacia un lugar y no hacia otro, la muerte de cientos de personas que se dan cada año a lo largo de toda la extensión de la ruta. Es cierto, construir una autovía no es la solución definitiva para la muerte. Pero algo hay que hacer. La seguridad tiene que estar dada y después tenemos que bregar también porque haya conductores conscientes transitando por la ruta. Necesitamos garantizar seguridad que hoy no tienen esas rutas.